Buenas tardes mi gente, aquí ando en mi jardín, ya planté mis vegetales, planté chiles, banana, planté cilantro, planté repollo, planté chile serrano, planté chile jalapeño y chile habanero, y matitas de calabaza también, calabaza zucchini, ya está listo mi jardín para que crezcan estos vegetales y poderlos disfrutar ahora en el verano, y los que voy a frisar para disfrutarlos en el invierno, es pura comida nutritiva, no tiene químicos, usé abono orgánico, todo va a estar muy rico, muchas gracias mi gente, feliz tarde, y ahí estamos en contacto pronto con más videos para la cocina, muchas gracias.